Bienvenidos hermanos y hermanas a este canal te adamo con mis manos te saluda tu hermano Miguel Vargas en este día hermanos y hermanas quiero compartir con todos ustedes este canto que se titula que te puedo dar de Luis Alfredo Díaz él lo toca y lo canta en la tonalidad de do mayor yo te lo voy a enseñar por mi mayor lleva una introducción la estrofa y el coro y esto se repite las veces que tú creas que sea necesario es propicio para el momento del ofertorio vamos a ver cómo va ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti Señor Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo es tú Todo lo que sé Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo es tú Yo Todo lo que sé ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? No puedo hacer por ti, si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es suyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es suyo. Esa es la manera como el canto. Hermano, yo te lo estoy enseñando de una manera que va un poco una balada, un poco rock. Pero para el momento que tú lo ejecutes y lo toques en la Eucaristía, métele un ritmo más tranquilo, un ritmo más suave, para que llevemos al pueblo de Dios a la meditación. Los acordes y las letras se estarán subiendo debajo de este video tutorial para que tú lo puedas checar y ensayar a tu ritmo. Los acordes, mi mayor. No puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es suyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es suyo. De esa manera va el canto, hermanos. Espero que me apoyes, hermano, viendo este video tutorial de principio a fin. Dándole like, de me gusta, suscribiéndote a este canal, si no lo has hecho, para que se te notifiquen los nuevos videos tutoriales que estaremos subiendo. Comparte este video con tus hermanos, con tus amigos y con todas aquellas personas que tú crees que puede ser de mucha bendición y de mucha utilidad en el progreso personal y en el servicio al Señor para ellos. Por último, hermano, envíame tus comentarios con las sugerencias para poder seguir mejorando en este servicio al Señor. Que el Señor te bendiga donde sea que tú te encuentres y que haga próspera la obra de tus manos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Feliz día! ¡Bendiciones!